Música Contame este proyecto de Durazno. Yo te decía hace casi un mes atrás, capaz que un poquito antes, cuando vos muchas cosas no decías públicamente, te mandé un mensaje y te dije un día, te dije, ¿sabés que tengo amigos en Durazno? Yo trabajé muchos años en la industria farmacéutica, que me están diciendo que está siendo muy seguido justamente al centro del país. Y por ahí alguna cosa me habían tirado, yo no quise profundizar mucho, porque sabía que en algún momento vos lo ibas a publicar y a charlar como corresponde. Contanos este proyecto de Durazno, que me parece muy interesante, sobre todo por el lugar donde se desarrolla, por ser el centro del país. Yo creo que al Uruguay hoy le está faltando esa captación desde el interior, y aquellos, yo que sé, chicos, sobre todo de Río Negro para arriba, que ven por momento la dificultad de venirse a la capital, a ver si pueden tener un principio, esbozo de carrera, tendrían la posibilidad por lo menos en un lugar, en el centro del país, recorrer mucho menos kilómetros para poder desarrollar la actividad futbolística y deportiva. Contanos un poco. Sí, la verdad es que hace tiempo, ¿no? Y obviamente cuando estás activo es mucho más complicado, pero uno va viendo de cómo te vas formando y lo que vas aprendiendo, no solo acá en Uruguay, sino también después en el exterior, y cosas que sabés que se te van dando a medida que uno va creciendo. Entonces, poder transmitir toda esa experiencia, todo ese conocimiento a los chicos en un club, en un proyecto como este, siempre fue algo que me gustaba, siempre lo habíamos hablado muchas veces con mi padre y con Pablo. Pero hemos tenido centro de formación, pero claro, uno estando en actividad a veces es mucho más complicado poder estar. Obviamente que en los tiempos de vacaciones sí estaba, pero en el día a día no podía estar. Entonces, ahora, la verdad, hace unos meses atrás, si me hubiera preguntado en la radio en aquel momento que fuimos y estuvimos ahí hablando si estaba esta posibilidad, la verdad que la veía lejana, no era algo que tenía previsto. Pero bueno, se fue dando entre una cosa y otra. Lo que teníamos claro es que queríamos salir de Montevideo, salir de todo esto, de acá, de donde hay muchísimos equipos, hay muchísima competencia. No se hace fácil. Y la idea de poder salir al interior, de poder brindar a la gente del interior, como decís vos, más en este caso siendo Durazno en el centro del país, donde está ubicado en un punto muy bueno estratégicamente, poder darle a todos esos jóvenes, ser una elección más, tener la posibilidad de ellos decir, bueno, capaz que no tengo que tener ese desarraigo desde muy temprana edad, que a veces es difícil y muchos dejan por esos motivos, no se adaptan a lo que es venir a Montevideo y estar lejos de su familia. A mí me pasó ya mucho más grande, pero me pasó también cuando tuve que ir a Argentina e ir a la pensión, y no es fácil, no es para cualquiera, ¿no? Esto no significa que uno sea débil o no, o no tenga... Cada uno es como es, ¿no? Y a veces uno no se siente cómodo, y las experiencias vividas no son tan buenas, y estar lejos de la familia se da a que uno madura mucho más tarde que otro. Entonces, el hecho de poder tener esa posibilidad de tener en Durán un lugar donde poder formar a los chicos, la verdad que lo vimos con muy buenos ojos, tener el apoyo del departamento, tener el apoyo de los clubes, y bueno, ahí tenés un departamento donde han salido grandes jugadores de fútbol a lo largo de la historia, que han contribuido con el fútbol uruguayo, y a sus alrededores también. Entonces, tener esa posibilidad para nosotros es algo muy lindo, y bueno, y poder tener la posibilidad de inculcarles a ellos todo lo vivido, la experiencia, no solo como jugadores profesionales, sino también como uno se tiene que ir manejando y hacer las cosas de la mejor manera posible. Y bueno, ahí es donde nos embarcamos en este muy lindo proyecto, que es para muchísimos años si Dios quiere, y bueno, con mucho tiempo, con mucha paciencia y mucha humildad, tratar de poco a poco ir creciendo, y bueno, ir haciendo Durán un lugar donde los jóvenes, los jugadores, aquellos que se quieran iniciar en el área profesional, puedan tener a Durán no Fútbol Club como una opción más, como tantas otras que hay en el fútbol uruguayo. Exactamente. Diego, a ver, desde el punto de vista deportivo, te pregunto, y después desde el punto de vista logístico y estructural. En lo deportivo, ustedes ya quieren, en el 2022, competir a través de la C, la histórica ex intermedia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, desde el punto de vista logístico y estructural, ¿qué te brinda el departamento, con todo lo que han hablado ustedes, y qué es lo que estarían necesitando que hoy no tienden para que progresivamente este proyecto de Durán, seguramente sumado a aspectos de formativas y divisionales de juveniles, se pueda ir cristalizando? Sí, mirá, la idea nuestra de este 2022 es poner un equipo en cachi y competir en la C. Tenemos que resolver unos temas administrativos, pero digo, se van a resolver, no va a haber ningún problema. Y bueno, comenzar a competir este año. Ahora ya, en estos días, nosotros estamos yendo y viniendo, tratando de confeccionar el equipo. Hoy en día no tenemos ningún jugador, sí hay muchos mensajes y gente que te ofrece jugadores, pero bueno, poco a poco queremos que Ramiro llegue, ahora ya tiene su lugar donde él se va a quedar y bueno, vamos a estar recorriendo los lugares para poder entrenar. Hay muy buena predisposición de los equipos con respecto al lugar donde podemos llegar a poder entrenar. Después, con respecto a lo otro, la infraestructura, sí, tenemos obviamente el apoyo de la intendencia, que es muy importante, y el apoyo de los clubes también. Así que ahí en Landoni hay el estadio que está espectacular, tenés una piscina, el polideportivo, un gimnasio, un lugar donde es una residencia, donde tenés también un lugar para poder hospedar, obviamente hay que ver en qué condiciones, de qué manera, obviamente los acuerdos que vayamos a tener para poder utilizar, si es que realmente necesitamos utilizar, tampoco vamos a estar teniendo acuerdos si después no lo utilizas tanto, porque es importante tener claro qué es lo que vamos a utilizar y bueno, después se harán los acuerdos que se tengan que hacer para poder utilizarlos. Pero la verdad que hay una muy buena infraestructura, la idea nuestra, no sé cuándo, pero sí es de poder tener nosotros un predio nuestro, Durano Fútbol Club, donde podemos hacer una ciudad deportiva, obviamente con diferentes etapas, y nosotros tener los lugares para poder entrenar. Y para 2023, que obviamente lo de la ciudad deportiva va aparte, sí poder desembarcar con todas las divisionales formativas, tener en cuenta que en la sede vos no tenés obligación de competir. Exacto. Pero la idea nuestra, obviamente nosotros pensando que nos vamos a quedar en la sede varios años, nosotros igual, aunque estemos en la sede el año que viene, la idea nuestra es poder tener a todas las juveniles las cinco categorías para empezar a competir, porque para nosotros es muy importante y es donde queremos hacer mucho hincapié para que este proyecto tenga sustento. Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en un proyecto ya materializado, a largo aliento, vos hablabas de diez años, pero ponele en el transcurso, va a generar incluso, yo diría, una cantidad importante de puestos de trabajo. Porque si yo estoy pensando, por ejemplo, por decirte algo, funcionarios, estoy pensando en una eventual, ponele ciudad deportiva, o en un complejo determinado, con una serie de entrenadores y cuerpos técnicos que estén al frente de las distintas formativas, el equipo principal, el grupo de trabajo, están moviendo un montón de personas. ¿Ustedes van visualizando eso, Diego? O la idea de ustedes es ir paso a paso, minuto a minuto, no soñando tanto para adelante y tratando de materializar en el día a día lo que puedan ir concretando. Bueno, tenemos las diferentes etapas a dónde queremos llegar, eso lo tenemos claro, y por dónde tenemos que ir. Lo que decís vos, sí, si esto va creciendo, vamos a ir generando muchos más puestos de trabajo, y sin lugar a dudas, que para nosotros no es que tiene que ser sí o sí, pero si puede ser gente de Urano, donde ellos se sientan identificados, mucho mejor, pero pueden ser de 33, Tacuarembó, de Montevideo, de donde sea, obviamente, siempre y cuando el profesional tenga las aptitudes como para poder estar, pero nosotros queremos que el departamento se sienta identificado con el proyecto, con el club, y como decís vos, sabemos que hoy, a día de hoy, es menos, me han llevado muchísimo mensaje de mucha gente de Urano, y por intermedio de amigos también, donde obviamente se ofrecen, y lo que le decimos, mirá, hoy en día recién estamos empezando, y hay muy poca gente, nos encantaría decirte si queremos contratar a un número sin fin de ayudantes, de gente, de profesionales, pero bueno, ese es un ideal, que lo tenemos presente, y es hacia donde queremos ir, pero bueno, queremos ir paso a paso, por eso para nosotros es muy importante hoy, a día de hoy, tener el plantel principal, es más, tenemos al entrenador, pero no tenemos al preparador físico, no tenemos jugadores, entonces también queremos ver con qué nos encontramos en el departamento, entonces, saber que estamos llegando a un lugar, por más que somos todos uruguayos, diferente, donde uno tiene que conocer la idiosincrasia de cada lugar, respetar, ver por dónde manejarte, obviamente nosotros tenemos una idea de cómo manejarnos, pero siempre, obviamente, respetando las diferentes características de cada lugar, siempre y cuando estemos de acuerdo, obviamente que no, porque en ciertos lugares sean de una manera, nosotros vamos a tener que movernos de esa manera, cuando en realidad el fútbol va para otro lado, entonces, siempre y cuando tratar de encontrarnos en un camino donde el fútbol profesional va, y esa es la idea que queremos, pero siempre, obviamente, con el apoyo de toda la gente, con el apoyo de todos los clubes, que es donde nosotros necesitamos para poder seguir contribuyendo con el fútbol de Durano. No quiero pensar cómo te habrá sonado el teléfono, la cantidad de mensajes que habrá recibido, cuando empezaste públicamente a hablar del tema de Durano Fútbol Club, o sea, me imagino que en ese sentido, que te hayan ofrecido jugadores, que te hayan ofrecido un montón de gente, me imagino que debe ser, más allá de lo habitual, donde seguramente tenés un teléfono bastante intenso, estos días deben haber sido bastante considerados con relación justamente al teléfono que suena sistemáticamente, por este tema, digo. Sí, la verdad que sí, por este tema sí han llegado mensajes por diferentes lados, a mi hermano, a mí, a papá, amigos, gente de Durano que están trabajando, que mucha gente se quiere volver a su departamento, pero no por el proyecto mismo, sino porque justo se están volviendo, y son profesionales que han trabajado acá en Montevideo, entonces, digo, los tenemos a todos en cuenta, los estamos anotando a todos, para ver el día de mañana, después tener las entrevistas que tengamos que tener, si es que necesitamos, y esperemos poder necesitar de esa gente, porque para nosotros es muy importante, poder, como te decía, no solo a nivel profesional de lo que es los jugadores de fútbol, sino que a nivel social también, entonces es un proyecto lindo, ambicioso, que va lentamente, como yo siempre digo, porque este Forlan es igual a dinero, eso es lo que quiero que, no sé, confunda la gente, sino que nosotros, claro, nosotros queremos ir tranquilamente, haciendo las cosas bien, y queremos, con el tiempo, poder ir dando pasos firmes, para que esto pueda, pueda dar resultados, porque si en realidad lo empezás a hacer de esta manera, cuando en realidad tampoco tenés juveniles, porque hoy estás hablando de un mínimo de 5 años, porque si vos tenés jugadores de 13, 5 años estás hablando de 18, y si tenés alguno de 14, 15, entonces ya tenés tus propios jugadores, para poder sustentarte a nivel profesional, pero si hoy en día nosotros, que ya estamos comenzando, no tenemos inferiores, y queremos tener el primer equipo, si nos queremos mantener, es donde vas a tener que inyectar siempre, económicamente, y no es lo que queremos, porque si no, se hace insostenible el proyecto. además no te olvides algo, vos, si querés desarrollar juveniles, acá han habido equipos, más allá del tema histórico de Defensor y Danubio, que han ido por ese proceso, y les ha ido muy bien, incluso los equipos grandes, vos necesitás pensar 10 años para adelante, o sea, si vos querés materializar, lo que vas a invertir en juveniles, tenés que pensar mínimo en 10 años, esa es una realidad, entonces, es un proyecto importante, trascendente, digo, en el transcurso del tiempo. Sí, sí, se lo tenemos clarísimo, y es así como decís vos, Pichos, es que son así en realidad los proyectos, ¿no? Por eso también en la edad, en el momento que estamos hoy, 42 yo, la mayoría, bueno, mi hermano un poco más grande, pero estamos en una edad, somos grandes, pero somos jóvenes, como para decir, de acá a 10 años, estamos hablando con 50, a 52 años, decís, tenés la posibilidad de ver consolidado mucho más el proyecto, entonces, digo, es un lindo momento para comenzar, para equivocarnos, para aprender con los errores, y poco a poco ir creciendo, la verdad que el otro día, yo agradezco a Carlos Manta, que me mandó un mensaje, y me llamó, que se contactó conmigo, yo justo por, tengo una muy buena amistad con Fede Pérez, por haber estado compartiendo equipo en Atenas San Carlos, él era el capitán, y de ahí quedó una muy buena relación, y el otro día me mandó un mensaje para felicitarme, y bueno, y ahí le dije, bueno, decíle a Fede, decíle a tu suegro, que en cualquier momento lo voy a llamar, yo ya lo tenía presente, porque nuestro modelo a seguir es Plaza Colonia, la manera que ellos lo han hecho, y al otro día Carlos me mandó un mensaje, yo no lo quería molestar, y me mandó un mensaje, que me quería llamar, me llamó, estuvimos hablando un rato, y me dice, digo, cuando nosotros hagamos todo este tema de la Libertadores, te venís con tu padre, con la gente del proyecto, con tu hermano, se vienen acá a Colonia, nos sentamos, hacemos un asado, y te cuento todo, todos los detalles de cómo fue, de qué manera, nuestro objetivo, de qué cuando comenzamos, obviamente de los errores que hemos cometido también, y bueno, a nosotros la verdad que nos encanta, que estés dentro de este proyecto, al igual que estamos nosotros, y bueno, tener más competencia, hace que el nivel del fútbol mejore también. Es un buen ejemplo, el de Carlitos Manta, el de Chique García, ni qué hablar, lo hemos destacado permanentemente, te lo digo esto puntual, tienen un ojo especial con los futbolistas brasileños, ¿no? Porque todo lo que traen de Brasil, le funciona, es tremendo. Sí, sí, es que, es que, yo qué sé, digo, a veces, viste, a veces se etiqueta a ciertos jugadores, y la verdad, Pillo, yo que he dado vuelta por todo el mundo, encontrar jugadores de fútbol, claro, lo que pasa es que, a veces, en caso de Brasil, hay jugadores en tercera, en cuarta edición, que son figuras más, hace un tiempo atrás, no sé si un año, dos años, había un jugador, creo que en tercera edición, o cuarta edición, joven, que terminó yendo al Arsenal, de la nada, lo tenían escauteado, no me acuerdo el nombre, seguramente debe ser muy conocido, ahora no me acuerdo, pero sabía, y, y lo mismo pasa, por ejemplo, yo tengo muy buena relación, con gente en Asia, viste, que tiene agencia de representación, claro, yo estando, cuando estuve en Peñarol, y también estuve en Atleta San Carlos, me ofrecían jugadores, como para poder traer, entonces, ¿qué pasa? El hecho de haber dado vuelta, por el mundo, haber jugado en diferentes países, donde uno subestima muchas veces, lamentablemente subestima, encontrar jugadores de un grandísimo nivel, que claro, ¿quién te los va a traer acá? En vez de decir, no te vas a jugar una patria, para traerlo, es como cuando me pasó a mí con Bago, yo lo traje, porque yo sabía que era un jugador que iba a rendir, y lo conocía bien, entonces, yo sé que jugador japonés, jugador coreano, jugador chino, jugador de India, son jugadores que, dependiendo qué, qué es lo que busques, son jugadores, son mercados, donde podés conseguir jugadores, que capaz que tienen un grandísimo nivel también, a la vez para el mercado bueno, para tu club, tu lugar, tu proyecto, puede llegar a ser interesante también, y vos podés traer ese tipo de jugadores, entonces, como lo hacen ellos con los brasileños, como lo podés hacer con los argentinos, lo haces a lo largo con los argentinos también, y así varios equipos, encontrar jugadores de grandísimo nivel, en diferentes lados, y no tienen que ser jugadores de primera división, porque obviamente son más caros, pero encontrar jugadores que a veces, por una razón u otra, en su vida personal, en su vida privada, o porque no se adaptaron a ciertos lugares, o en ese momento no tenían la madurez necesaria, para darse cuenta, de lo que estaban viviendo, pegaron la vuelta, o no les fue en tal lado bien, y tienen una segunda, o una tercera oportunidad, y terminan sabiendo bien, por eso, a mí me parece espectacular, lo que hacen Chique, con los brasileños, porque conozco bien, he jugado con muchísimos brasileños, en Japón, en India, en Hong Kong, obviamente en Europa, pero ahí tenés lo bueno bueno, pero he jugado con jugadores, en Hong Kong por ejemplo, o que es una liga inferior, en comparación a Europa, si lo hará duda, que tienen una fuerza, una dinámica, una calidad, que claro, es difícil para ellos llegar, en primera división de Brasil, entonces, de la manera que lo hacen, en Plaza Colonia, es espectacular, porque los hay, es buscarlos, es encontrarlos, sabes que ahí, en este caso, es en función, al bien del club, entonces, tanto Manta y Chiqui, los que están buscando, van a buscar, obviamente un futuro negocio, pero, pero a la venta del jugador, no para traerlo, entonces, lo traen a un costo, porque obviamente, te lo permiten poder hacerlo, son jugadores que no son conocidos, para ellos es importante, estar en Uruguay, porque están jugando, en una primera división, y de ahí, tienen una reventa, espectacular, y así ha pasado, por ejemplo, yo te puedo nombrar, mirá, Fernandinho, el que estaba en el Manchester City, que llegó al Porto, y no lo conocía nadie, y bueno, el Porto llegó de esa misma manera, te nombro otro, Diego Costa, Diego Costa, llegó con 17 años, exacto, al Atlético Madrid, entonces, después del Atlético Madrid, lo prestaron a Portugal, lo prestaron a diferentes equipos, nosotros, yo, obviamente más grande que él, era el titular en ese momento, el Junt también, Fernando Torres antes, pero Diego Costa, tuvo como 5 años de préstamo, hasta que después llegó a su lugar, y no lo sacó nadie, y mirá lo que fue Diego Costa, te puedo nombrar, Pablo Zunzau, que jugaba conmigo en Atlético Madrid, que era un 5 espectacular, que en esa época, Fernandinho, era el suplente de él, no lo conocía nadie, Pablo Zunzau, pasa al Atlético Madrid, Fernandinho pasa a ser titular, y Fernandinho, en vez de venir a Atlético Madrid, fue al Manchester City, claro, claro, entonces, no encontrás, si tenés, digo, obviamente tenés, le vas a ganar, obviamente, yo creo que le vas a ganar menos, porque vos no buscás el negocio, vos lo que buscás es un bien para tu equipo, buscar el negocio a futuro, de que obviamente, si a ese jugador le va bien, la remuneración va a ser mucho mejor, pero no buscás un negocio, lo que pasa en otros equipos, es que lo necesitas traer, entonces no importa, el resultado que vayan a tener, porque total, la situación es 3, 4 años dependiendo del mandato que tengas, entonces, en este caso es entendible como lo hacen, y el resultado es mucho más positivo que negativo, porque lo tratás de hacer para el bien de la institución.